Música Momentos de tensión se vivieron la tarde de este lunes en la zona 6 frente a la escuela para varones Hermógenos González cuando supuestamente integrantes de una estructura criminal dispararon a diestra y siniestra en el lugar antes mencionado los tiros ingresaron hasta uno de los salones de estudio hiriendo a un menor que recibía clases y a dos mujeres que vendían fruta en el exterior de dicho centro educativo Decirle al Ministerio de Educación y al Ministerio de Seguridad que nos apoyen con la seguridad ya que hay muchos niños acá el día de ayer ocurrió el atentado y yo creo que en vez de estar muchos agentes sentados allá adentro que manden a cuidar a todas las escuelas Pues que pongan un poquito más de seguridad los policías que vengan a verlos en las escuelas porque mire tenemos nuestros hijos ahí uno se los viene a dejar y no sabemos que puede pasar en el momento No es primera vez que sucede un ataque armado la vez pasada dos tutuqueros mataron en esta área nosotros lo que pedimos a la policía es que ponga cámaras, seguridad en la escuela porque los niños son la prioridad y es lamentable que a pocas cuadras de la academia la policía sucedan esos ataques armados nosotros lo que queremos es ayuda Por el ataque armado se suspendieron las clases hasta nueva orden pero los padres de familia están preocupados de mandar a sus hijos a dicho centro educativo No obstante la preocupación aumenta al enterarse que la directora de la jornada matutina indicó que desde inicio de año había solicitado seguridad pública sin embargo la solicitud no procedió Horas después del ataque armado los progenitores molestos pues no se observaban agentes de la Policía Nacional Civil en el sector afectado Aproximadamente 1500 alumnos estudian a diario en las diferentes jornadas que imparte dicho centro educativo Aquí los niños vienen a estudiar y la gente yo no se porque viene a hacer cosas bárbaras aquí entonces lo que necesitamos nosotros es seguridad para nuestros hijos para la escuela porque eso es lo que necesita el pueblo seguridad para nuestros hijos La verdad si da pena usted porque uno viene a dejar a sus hijos para que ellos aprendan para que sean alguien en la vida y se topa uno con esto la verdad es indignante y si se necesita seguridad Vía teléfono nos comunicamos con el director de la Policía Nacional Civil para conocer su postura al respecto pero no respondió la llamada por su parte la ministra de educación argumentó Esta escuela es parte del programa de escuelas seguras y la policía pasa regularmente a la entrada de los niños y a la salida de ellos que es como se tiene en sí el coordinado este ataque no fue directamente contra la escuela fue una balacera porque estaban atacando a un camión al que iban a asaltar y pues es algo definitivamente de desafortunado el niño gracias a Dios ya está en su casa el día de hoy ya fue dado de alta igual que la señora Tanto maestros como estudiantes y también padres de familia le solicitan al ministerio de gobernación mayor seguridad en el sector y usted marque la línea contra la impunidad 2410-3200 y quejese